Las autoridades comunales y educacionales llegaron hasta el establecimiento rural de la comuna de Santo Domingo para felicitar a sus alumnos y profesores por los resultados obtenidos en el CIMSE del año 2008. Hubo momentos para una pequeña celebración, donde el alcalde Fernando Rodríguez Larraín destacó que el esfuerzo conjunto de toda la comunidad educativa se refleja en este tipo de resultados. Tenemos que pensar que el convento es una localidad rural, donde incluso uno de los que rindió la prueba del año pasado viaja más de media hora a caballo para llegar al lugar de estudio. Y considerando que a veces hay días que llueve, llegan mojados, se tienen que poner carpas, así que doble mérito este gran resultado. Esperamos que sea una tendencia clara de buenos resultados hacia el futuro. La concejala Pilar Olivares destacó el resultado obtenido y donde queda de manifiesto el esfuerzo y la superación. Creo que ha sido un esfuerzo mancomunado, apoderado, los niños y también la profesora, que obviamente hay que darle todo el beneficio de trabajo que ha tenido durante todo este ciclo, que no es fácil. Son niños muy vulnerables, niños que incluso viajan grandes distancias. Incluso en la conversación que teníamos recién con los profesores, hay niñitas que vienen a caballo, otros niñitos que vienen del sector más lejano aproximadamente, estamos hablando de más de 10 kilómetros. Entonces, eso hace doblemente el mérito. Por su parte, el director de Educación Municipal, Oscar Zúñiga, señaló que con estos resultados se demuestra que los colegios rurales están a la par de sus similares de las ciudades. Los niños de las escuelas rurales no son niños que estén con una desventaja con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que la variable profesor y las variables condiciones, medios y familias sobre todo, si se logra con ellos, en realidad, un compromiso, podemos tener buenos logros. Así que en ese aspecto, en realidad nos encontramos satisfechos, pero no del todo, digamos, tranquilos, porque este desafío es mantenerlo. Los alumnos fueron los principales protagonistas de esta jornada de celebración. La estudiante Javira Rojas estaba muy contenta y agradecida de su profesora Sonia Reyes. Bien, porque nosotros dimos el esfuerzo durante todo el año y la profesora también ayudaba, así que bien. Con estos resultados, la Escuela del Convento se ubica segunda a nivel provincial y quinta en la región, superando un 50 puntos los resultados de matemáticas y 90 en lenguaje.